Utilizando metodología Lean Agile lo que hemos conseguido es ir construyendo o seguimos construyendo un producto con un equipo multidisciplinar utilizando expertos en la materia y tecnología de inteligencia artificial de Google para terminar ofreciendo un producto que ofrece soluciones o datos certeros para ayudar a los profesionales de derecho. Lo que hacemos es utilizar la tecnología de Google tanto de procesamiento de lenguaje natural como los modelos de Machine Learning basados en TensorFlow, los entrenamos utilizando contenido previamente marcado por expertos en la materia, los entrenamos, los seguimos en la cloud de Google y a partir de ahí ya los utilizamos para ir prediciendo y extraer esa información de forma automática que puede servir o sirve para los profesionales del derecho para predecir cómo se va a ir racionando ante su caso. Puede servir por ejemplo para saber en tu caso cuál va a ser la duración media del procedimiento, también puede servir para extraer la información de si con este abogado vas a ganar o vas a perder o si es para ese tipo de sentencias en las que se basa tu caso es si va a ser a favor o en contra de cada una de las partes o dependiendo del juzgado cuál va a ser la duración del caso. Utilizando esta tendencia de intercina artificial extraemos información de las sentencias para poder obtener todos esos datos.